¿Aló? Buenas tardes señor, le llamamos para ofrecerle un extra financiamiento debido a que usted es un excelente cliente No señorita, no quiero Bueno, muchas gracias Pero no cuelgue No, muchas gracias Quédese platicando conmigo Es que fíjese que ese no es mi trabajo No importa, insístame Este... Dígame lo que me tenga que decir Pero no me cuelgue Es que ya me aburrí de platicar con los amigos aquí en la casa Adiós señor, feliz tarde Señorita, señorita